Fallecí ayer jueves a los 84 años de edad, segundo Manchado Peñate, conocido funcionario de Arrecife, músico vocacional y conocido vecino de Arrecife, así como destacado socio del Club Náutico de Arrecife. Segundo Manchado acudió a diversos programas de Lancelot Televisión. Destacó su presencia en Más Cuentos que Calleja, donde habló de la Arrecife de antes y de curiosidades como su pertenencia al legendario grupo conocido como Los Siete Machos. Pues nos reunimos, pues el artífice de la guitarra era el H, Pepe Medina. Ajá, empezaba la guitarra. Yo la acompañaba con la guitarra y Andrés Martínez, que es el A, era el que tocaba el timple de una manera muy peculiar. ¿En el coche cabían siete? Siete nada más. No, ocho nunca. No, 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 solo siete. Pero hubo alguno que quiso entrarse y que fueron ocho machos. Seguramente. No quieres dar nombres, ¿no? Seguramente no. Algunos ahí éramos un poco estrictos, pero es porque no cabíamos. También acudió a la entrevista del DIC y se le hizo diversos reportajes. Cuando grababa alguno de sus discos, este era el sonido que salía de sus teclados. Desde Lancelot Medios queremos dar nuestro más sentido pésame a su viuda, Irene Toledo, a sus hijos Jaime, Irene y María, así como al resto de sus allegados y seres queridos.